Con mucha alegría las autoridades del Triángulo Minero y Ciuna entregaron a más de mil productores de cinco comunidades que convergen en Aló San Miguel un bonito puente que garantiza más seguridad a sus vidas en Ciuna, Caribe Norte. Hoy estamos en el río Aló San Miguel inaugurando un puente con una dimensión de 26 metros de largo por 3.30 de ancho. Una inversión de 4.033.000 Córdoba con 50 Córdoba. 4.033.000 con 50 Córdoba. Un puente que viene a resolver los problemas de la familia, de las comunidades de San Miguel, de la U, los que transitan este lugar, porque cuando estaba hielo no podían circular. Ya aquellos atrasos por la crecida del río Aló San Miguel quedaron atrás. Un puente que viene efectivamente a cumplir ese sueño, ese sueño que hoy está haciendo realidad la revolución gracias a este buen gobierno que preside nuestro comandante Daniel, nuestra compañera Rosario Murillo, al trabajo y al esfuerzo de nuestro gobierno local, nuestro gobierno municipal, del Frente Sandinista y Liberación Nacional, que entrega una obra más de desarrollo, de progreso y de bienestar. Y seguimos adelante, seguimos avanzando y seguimos siempre más allá. Es para todas las comunidades y toda la gente que pase, sean comerciantes, sea lo que sea. Ya pasan los camiones de la Coca-Cola, venden gaseosas a San Miguel y todo eso, pues ya no tienen problema. Las lecheras y este es un puente importante porque pasa mucha gente por aquí. En Aló San Miguel se produce frijoles, productos lácteos, ganado, tubérculos y mucho más que se comercializan en Ciuna. Desde Ciuna, José Gard, Crónica, TN8.